hola gente como están soy big espero que se encuentren bien y antes de empezar el vídeo quisiera recomendar la mejor página de ventas de cuentas de pokemon go libre de baneo y libre de cartel negro y libre de shadow man además que estas cuentas continúen lo que es legendarios como hoe, moltres, lugia también lo que es articuno, sattos también contiene lo que son pokémons al 100% como dragonite, tyranitar, snorlax y muy buenos pokémons pasen por la página si desean comprar alguna cuenta y bueno sin más nada empezamos lo que es el vídeo hola gente como están soy big espero que se encuentren bien yo les traigo los top de los 10 mejores lugares para poder subir de experiencia y también llenar lo que es la mochila en pokemon go y como pueden ver el primer lugar hay un montón de poképaradas y de esa manera van a poder subir de experiencia recuerden que el evento de que nosotros giramos poképaradas y nos van a dar hasta 10 veces la experiencia va a comenzar el día de mañana 4 de junio para eso vengan a estos lugares para que puedan subir de experiencia y puedan llegar lo que es al esperado nivel 40 y bueno para eso vamos a pasar a otro lugar y bueno acá nos encontramos en otro lugar como pueden ver la pantalla acá también hay un montón de poképaradas van a poder girar y van a poder conseguir un montón de experiencia y también van a poder llenar lo que es su mochila van a poder hacer incursiones y también van a poder encontrar algún pokémon shiny o de repente algún pokémon que no tenga registrado lo que es su pokédex y bueno ahora sí pasamos a otro lugar ya que nos encontramos en otro lugar como pueden ver también hay un montón de poképaradas van a poder también subir la experiencia van a poder llenar lo que es su mochila con revivir pociones como por ejemplo varias piñas bahía frambú también lo que es lo que es caramelo de algún pokémon y también pokémon shiny si desea venir ese lugar pásense por este lugar y puede disfrutar del evento del día de mañana y bueno así pasamos a otro lugar y bueno acá nos encontramos ahora en otro lugar como pueden ver nos encontramos en cisney acá hay un montón de poképaradas y también de esta manera van a poder subir de experiencia van a poder llenar lo que es su mochila y también por conseguir lo que son pokémon shiny y también hacer incursiones porque estos lugares siempre paran con cebo y también hay buen clima para que puedan encontrar de repente su crescelia shiny y bueno ahora sí pasamos a otro lugar y acá nos encontramos en otro lugar como pueden ver acá también hay un montón de poképaradas y de esa manera van a poder subir de experiencia van a poder llenar su mochila van a poder hacer incursiones y van a poder disfrutar del evento el día de mañana 4 de junio que ya saben que van a dar hasta 10 veces y nosotros giramos poképaradas y bueno ahora sí pasamos a otro lugar y ahora sí nos encontramos en otro lugar como pueden ver acá hay un montón de poképaradas y de esa manera van a poder subir de experiencia y también van a poder realizar incursiones porque aquí también hay un montón de entrenadores se llena rápido lo que son las incursiones y también van a poder llenar su mochila y van a poder subir de experiencia recuerden activar lo que es un huevito de suerte para que puedan tener más experiencia el día de mañana y bueno ahora sí pasamos a otro lugar y ahora sí nos encontramos en el mejor lugar creo que es para todos es en japón sin japón hay más de 600 porque paradas a nuestro alrededor y de esa manera van a poder subir de experiencia van a poder llenar lo que es su mochila van a poder realizar incursiones también van a poder conseguir lo que son monedas o también de repente algún pokemon shiny pases de este lugar porque como pueden ver hay un montón de poképaradas y estas porque paradas son vírgenes y aún no han visitado y bueno ahora sí pasamos a otro lugar y como pueden ver acá nos encontramos en otro lugar este lugar en nueva york aquí van a poder también realizar incursiones van a poder subir de experiencia porque hay un montón de poképaradas van a poder van a poder también disculpen disfrutar de lo que es el día de la comunidad porque estas porque paradas siempre paran con cebo lo que es en el día de la comunidad y van a poder subir de experiencia el día de mañana porque hay un montón de poképaradas y bueno ahora sí pasamos a otro lugar y acá nos encontramos en el segundo lugar y creo que también es el mejor lugar para poder subir de experiencia y llenar lo que es mochila y realizar incursiones y les hablo de san francisco como pueden ver en san francisco hay un montón de porque paradas y de esa manera van a poder subir de experiencia a lo que es al esperado nivel 40 o de repente hasta nivel 35 y también lo que es llenar mochila poder conseguir lo que son pokémon shiny porque acá hay un montón de pokémon y también van a poder encontrar de repente un nido en especial y bueno ahora si pasamos a otro lugar y nos encontramos en el primer lugar creo que es para mí es en españa en cataluña como pueden ver acá hay un montón de poképaradas y al momento que ustedes van a caminar van a poder encontrar un sin número de poképaradas y de esa manera van a poder subir de experiencia y van a poder también realizar incursiones de repente llenar su mochila y también conseguir sus pokémon shiny bueno así voy pidiendo espero que les guste el vídeo abajo lo que es en descripción voy a poner todas las coordenadas para que puedan ir y puedan conseguir un montón de experiencia y también realizar lo que son incursiones recuerden que estamos sorteando el día de mañana una cuenta nivel 30 y para dos días después dos cuentas nivel 35 mucha suerte para todos y después un próximo vídeo chau